Indudablemente que esto es un secuestro, porque la detención de él se produce de forma arbitraria. Instrucciones dadas por la Asamblea Nacional Constituyente, una constituyente ilegítima. Aquí no hay debido proceso, porque allanar la inmunidad parlamentaria tiene que acordarlo el propio Parlamento, la Asamblea Nacional, el Parlamento Nacional es quien decide si hay o no allanamiento de la inmunidad parlamentaria. No hay otro organismo competente para eso. Aún cuando hay un antejuicio de mérito, si el Parlamento venezolano dice que no, no hay allanamiento de la inmunidad parlamentaria. Y yo llamo a los diputados venezolanos, a la Asamblea Nacional, que se pronuncie y se ponga al frente de esta grave violación a los derechos humanos que está ocurriendo en Venezuela. Y tú sabes lo que significa exhibir una persona, o sea, que públicamente declare en los medios de comunicación sin abogado. ¿Dónde está el abogado de Requesen? Para que lo defienda y le diga qué es lo que tiene que decir y lo que no tenga que decir. No, porque está amenazado, está torturado. Uno no sabe que le dijeron a él que le iban a hacer para que él declarara eso. Se está incriminando él mismo y está incriminando a otra persona, en este caso el diputado Julio Borges. A ver, fiscal, ha dicho que el gobierno de Nicolás Maduro en este momento se encuentra en una difícil situación. Los venezolanos necesitan conocer también por qué usted dice justamente eso, porque llevan más de 20 años en una difícil situación.